Tenemos nuevas filtraciones y parece ser que apuntan a la siguiente estructura y caja Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez, Elfonman está de regreso con 3 nuevas habilidades que son para el mundo de Seksal Ahora, antes de empezar a verlas, nada más les quería recordar que el año pasado, más o menos el día 19 Empezó todo lo de la campaña de la KCGT 2021 Eso quiere decir que también esperamos que el día 19 de este año empiece la KCGT 2022 Bueno, la campaña más bien Ya sabemos que va a ser hasta el final del mes que va a empezar todo lo de la KC realmente Pero también, así como el año pasado, esperamos que sea con alguna temática de invocación Año pasado fue temática sincro y nos trajo una nueva estructura para Yusei Y la caja que trajo soporte para Jack Atlas y el personaje de Primo que fue lo que hablé en ese mismo mes Entonces este año esperamos que sea estructura para Yuma Caja para el rival Kaito Y tal vez también un poco de soporte para otro personaje, podría ser Shark Y bueno, empezamos con la habilidad para Shark Que, si no mal recuerdan, nos van a estar dando una habilidad precisamente en el siguiente evento Así que supondré que va a ser esta misma habilidad Swimming from the Abyss Añade un C32 Shark Drake Base Vamos a ver que no tenemos todavía Y un número 32 Shark Drake, este si ya lo tenemos A tu extra deck al principio del duelo Además, una vez por turno, puedes remover dos materiales Exit de un monstruo rango 4 Serpiente Marina Exit del campo Y hacer que tus puntos de vida se vuelvan 1000 Ojo, puede ser que te aumente o puede ser que te disminuya 1000 Pero bueno, te deja el 1000 exactamente Si invocas por Exit al número 32 Shark Drake durante ese turno También puedes usar como material para hacer la invocación Exit al monstruo Que le quitaste los dos materiales para activar esta habilidad precisamente Muy bien Esta habilidad solamente puede ser usado o aplicado Si empiezas el duelo con un deck Excluyendo el extra deck Que contenga no monstruos Otros que al menos 10 monstruos de nivel 4 o menor de agua Entonces, si o si es una habilidad para Shark Si o si es para nada más monstruos de agua Lo bueno es que el deck actualmente si usa más de 10 monstruos Bueno, 10 monstruos exactamente creo Lo malo es que todos ellos son de diferentes niveles Y la estrategia del deck actualmente es Todos los monstruos invocan de manera especial Ya sea desde el deck con la diva O desde la mano con los Atlantianos Y luego poder destruir y todo eso Y que con la habilidad puedan cambiar de nivel a 4 Pero ahora prácticamente tienes que tener tu deck con puro monstruo de nivel 4 Para poder hacer rangos 4 Porque ya no podrás usar la otra habilidad Entonces, más o menos Pero bueno, esto facilita la invocación del número 32 Draco Tiburón Ya que normalmente necesitamos 3 monstruos de nivel 4 Ahora podemos hacer un monstruo Que nada más necesite 2 monstruos de nivel 4 Luego quitarle los materiales Y luego evolucionarlo a Número 32 Draco Tiburón Solamente va a tener un material Pero bueno, no importa Ya que el verdadero objetivo es sacar al C32 Usando al Draco Tiburón de antes Y ya una vez que lo haces Pasan todos los materiales Así que tendrás Atrás de este güey Solamente al Draco Tiburón Y al otro Exit Que le ha desquitado los materiales Y lo que hace es que Durante el turno de cualquier jugador Si tus puntos de vida son Mil puntos de vida o menos Exactamente lo que te deja la habilidad Puedes comprarte esa carta Un material Y desterrar un monstruo en tu cementerio Para seleccionar un monstruo Boca arriba en el campo El ataque y la defensa de su objetivo Se convierte en 0 Hasta la end phase Eh, no es tan guau Pero bueno ¿Podría ser que luego lo cambiemos? ¿O que sí podamos hacer varias invocaciones? ¿Y hacer OTK? Ni idea Pero siento que es Un poco débil la habilidad Ustedes mirarán en los comentarios Luego nos pasamos a una habilidad Que estoy seguro que a muchos les va a gustar Habilidad para Kaito Exit Galaxy Cualquiera de los siguientes efectos Puede ser usado Una vez por turno Enviando un monstruo galaxia Desde la mano O deck Al cementerio Esto va a ayudar muchísimo a acelerar Ya que ya puedes tirar cualquier cosa Al cementerio Desde el deck Muy bien Lo único malo es que No hay tantos monstruos galaxia Los únicos monstruos galaxia Que se usan en el deck Es el Galaxy Ice Photon Dragon Precisamente Así que creo que van a tener que venir Más monstruos Esperemos que venga el soldado Luego dice Cada uno de los siguientes efectos Puede ser usado Una vez por duelo Ojo Está raro Porque arriba decía Que podías usar cada uno De los siguientes efectos Una vez por turno Entonces supondré que nada más Puedes usar uno solo de ellos Una vez por turno Pero está un poco raro Como está escrito Pero bueno También dice que solamente Vas a poder usar esta habilidad Si empiezas el duelo Con un deck Construyendo el extra deck Contenga por lo menos 10 cartas Galaxias Y ningún monstruo Que no sea Galaxia o Photon Ojo Las 10 cartas de galaxia Pueden ser cartas de magia Trampa o monstruos Desgraciadamente lo mismo Las cartas actualmente Que tenemos de galaxia Solamente es el Galaxy Ice Photon Dragon Bueno no También cuenta Porque nada más dice galaxia También cuenta El Galaxy Cyclone Así como la otra habilidad También te podías sacar El Galaxy Cyclone Creo que también va a contar esa Así que si no nos meten Más cartas galaxias Creo que esas van a ser Las dos mejorcitas Las que vamos a necesitar más Pero bueno Estoy seguro que La siguiente caja Va a traer unas cuantas Cartas galaxias Va a traer monstruos galaxias Para que esta habilidad Se pueda usar mucho mejor Y bueno El primer efecto Recuerden para activarlo Tienen que descartar Un monstruo galaxia Digo perdón Tirar al cementerio Desde el deck O desde la mano Añade un número 90 Galaxy Ice Photon Lore Desde fuera del deck A tu extra deck Uff Ahorita vamos a ver el monstruo Spoilers Es muy bueno Y el otro efecto es Envía una carta galaxia Desde la mano Al cementerio Eso también es lo que se me hace raro Porque otra vez Te piden lo mismo Bueno Parecido pues Porque esta es cualquier Carta galaxia No es realmente un monstruo Pero si o si Tiene que ser desde la mano Entonces tendrías que enviar Si o si un monstruo Galaxia Y aparte una carta galaxia Desde la mano Dos cartas Para poder activar Este otro efecto Sin bocas Por exit Un monstruo Exit galaxia Con 4000 O más De ataque Este turno Puedes también Usar Como material Exit A un Galaxy Ice Photon Dragon Que controles Solamente una vez Eso quiere decir Nada más necesitas tener El Galaxy Ice Photon Dragon Activa la habilidad Pum Puede caer un monstruo Exit Con 4000 De ataque O más Esto va a ayudar Muchísimo A sacar al Neo Galaxy Ice Precisamente Ya que tienen 4500 Y lo mejor Es como va a tener Al Galaxy Ice Como material Pues va a poder Tener su efecto Muy bien Ahora otra cosa Que quería mencionar Es que está raro Que mencionen 4000 O más Si lo único que quieren Es que invoquemos A este wey Ya que tiene 4500 Entonces supondré Que pronto Va a llegar Algo De Galaxy Ice De 4000 Ojo No necesariamente Ahorita Puede ser Que llegue Para después Ya que como dije Tenemos al Neo Galaxy Ice Como opción En estos momentos Que cartas Pueden ser Las que lleguen Bueno Hay uno Que he mencionado Desde hace Como un año Creo que lo mencioné Cuando iban a sacar Otra habilidad De Kaito Ya que iba Muy bien Con este Lo ayudaba Un poco A sacar Pero lo malo De estos momentos Es que bueno En ese momento Como es difícil De sacarlo Ya que Necesitaba 3 materiales De 8 Pues dije Bueno No se tan roto Pero ahorita Con solamente Necesitar al Galaxy Ice Pues ya lo hace Un poco Más poderoso Ya que Esta carta Puede destruir Cualquier Carta en campo Entonces Imagínate Que tienes El Galaxy Ice Activas El Photon Stream La carta De magia Y luego Aparte Lo evolucionas Para destruir Otra carta Además De la que ya Destruiste Sería una Doble destrucción Además de un Monster 4000 Por eso es que Lo siento Un poquito Más poderoso Actualmente Y bueno También existen Varios De los Cypher Que podrían Llegar Pero la verdad Es que creo Que ninguno Va a llegar Hasta después Ya que Este se concentra Más en Galaxy En sí Creo que Los Cypher Después van a Tener sus Propias habilidades Y todo eso Así que El único Otro que nos Queda Es el Número 62 De Lagón Fotónico Es Situción De un Poquito Más Viable Pero bueno Nos vamos A la carta Que sabemos Que nos va A estar Dando La habilidad El Número 90 Galaxy Ice Photon Lord El cual Lo único Que necesita Es Dos Monstruos De nivel 8 Ojo No es De 4000 Así que No vas A poderlo Invocar Solamente Con Un Galaxy Ice Si esta Tiene Una Carta Fotónico Como Material Esta No puede Ser Destruido Por Efectos De Cartas Ojo Solamente Destruido Así que Si lo Puedes Desterrar Si lo Puedes Regresar Si Puedes Hacer Un montón De Cosas Que No Se Destruir Y Bueno Solo Puedes Usar Cada Uno De Efectos De Esta Carta Una Vez Por Turno Cuando Un Monstruo Adversario Activa Efecto Rápido Puedes Descoplar De Esta Carta Un Material Niega El Efecto De Efecto Y Si El Material Descoplado Es Una Carta Galaxia O Galáctico Destruye Esa Carta Muy Buen Negador Y No Nada Eso Durante El Acoplarla A Esta Carta Como Material Entonces Básicamente Cuando Empieza El turno En Oponente Lo Que Puedo Hacer Es Activar El Efecto De Esta Cosa En Caso De Que No Tenga Nada Ponerle Un Material Fotónico Y Así Lo Oponente Ya Sabe Que Te Puede Negar Uno De Y Bueno La Última Habilidad Sexal Ultimate Unite Añade Un Número C39 Utopia Rey Y Un ZW Leo Arms A Tu Extra Deck Al Principio Del Duelo Solamente Puedes Invocar Monstruos De Manera Especial Desde El Extra Deck Durante Este Duelo Y Son Números O ZW Una Vez Por Turno Y Dos Vezes Por Duelo Esta Habilidad Puede Ser Usado Pagando La Mitad De Tus Puntos De Vida Envía Un Monstruo Gagaga Desde Tu Campo Al Cementerio Luego Juega Un Monstruo Gagaga Desde Fuera Del Deck De Estas Tres Posibles Opciones No Dice Cuáles Son Esperemos Que Sean Buenas Cartas Y También Cambia Su Nivel A 4 Eso Quiere decir Que Es Muy Posible Que Estos Monstruos No Sean De Nivel 4 Ninguno De Ellos Adicionalmente Si Tus Puntos De Vida Son 2000 O Menos El Siguiente Efecto Puede Ser Aplicado Al Principio De Tu Turno Como Vas A Pagar La Mitad Que Siempre Vas A Quedar Con 2000 O Menos No Entonces En Tu Turno Al Principio Overlay Network Sexal Morph La De Evolución De Sexal y Astral El Cabrero De Zodiaco Super Sarajin Puede Ser Usado Después De Ver Siguiente Transformado Sexal Si Vas A Invocar Por Exit A Ultimate Leo Utopia Rey Durante Este Turno Puedes Hacer Esta Invocación Exit Usando A Número Z39 Utopia Rey Que Controles Como Material Es Muy Parecido A La Otra Habilidad Que Vimos De Kaito En Donde Solamente Usa Un Monstruo Para Hacer Toda La Invocación Y Este Es El Monstruo Rey Utopia Leo Definitivo Ojo Antes Que Nada Quiero Mencionar Que La Habilidad No Dice Que Te La Ponga No Dice Que Sea Desde Fuera Del Deck La Invocación Por Lo Tanto Si O Si Tenemos Que Tope Leo Definitivo En Rareza Leyenda Además De Otras Cositas Para El Gran Torneo KC Lo Menciono Nada Más Porque En El Video Van A Seguir Escuchando Mis Teorías De Que Nos Tienen Que Podemos Tener Un Deck Con Puro Monstruo De Nivel 5 De Manera Especial Tal Vez Un Ciber Aragón Tal Vez Nuevas Cartas Galaxy De Nivel 5 Podría Ser Que Saquemos A Este Wey Esta Carta Trata Siempre Como Número C39 Utopía Rey Una Vez Por Turno Puedes Acoplar Material De Esta Carta Equipa Esta Carta Un Monstruo ZW En De De Extra Como Si Fuera Equipado Por El Efecto Del Monstruo La Activación De Este Efecto Y El Efecto En Si No Pueden Ser Negados Muy Bien Una Vez Por Turno Mientras Esta Carta Está Equipada Con Una Carta Monstruo ZW Efecto Rápido Puedes Seleccionar Un Monstruo De Efecto Que Contra Tu Adversario Niega Sus Efectos Y Si Lo Haces Divide Efecto Ataque En La Mitad Muy Buen Negador Ya Ambos Personajes Van A Tener Negadores Muy Poderosos Y También Creo Que Lo De Equiparse Un ZW Si No Mal Recuerdo El Leo Le Puede Aumentar Ataque Así Que No Va A Tener 2500 Se Va A Es Es Que Con La Habilidad Vas A Escalar Vas A Hacer Un Exit Número 39 Utopía Luego Vas Evolucionarlo Al Número C39 Y Luego Lo Evolucionas A Este Así De Sencillo Lo Único Malo Es Que Si O Si Necesitamos Tener También Al Número 39 Lo Bueno Es Que Este Año Sea Lo Mismo Que Venga También Utopía Con Un Nuevo Arte Dentro De La Estructura Y Listo Ya Con Nada Más La Estructura Y Estabilidad Ya Tenemos Todas Las Evoluciones Pero Bueno Díganme Ustedes Que Opinan En los Comentarios Que Cartas Creen Que Nos Vayan A Dar También Recuerden Que El Año Pasado Nos Regalaron Una De Metía Al Mismo Monstruo Esta Vez No Lo Mete Pero Bueno Ya Lo Estaré Leyendo A ver Que Opinan Que Cartas Nos Van A Dar Por Aparte Eso Era Todo Muchísimas Gracias Por Haber Visto Este Video Y Ya Saben Que Para Cualquier Noticia Cualquier Filtración Acerca Del Juego Están En El Lugar Correcto Nos Nos O O